Hola y bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo un mini tutorial de cómo hacer tu página en Facebook, tu página de like en Facebook. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro, es irnos a nuestra página de Facebook. Ok. Bueno, este paso me lo debería dar. Y nos vamos a ir a Facebook, aquí dentro de Facebook vamos a darle arriba Page. Vamos a darle Page. Dentro de esta página que te va a aparecer, le vas a dar entretenimiento, cualquier tipo, cualquier categoría tú puedes escoger, ok. En este caso no importa cuál pongas después, puedes escoger otro tipo de, puedes escoger otro tipo de categoría. Ya le das el nombre y le puedes poner los libros que he leído, ¿no? Los libros que he leído. Le das Agregar, Facebook términos, le das Get Started. Empezar. Aquí te va a aparecer ya tu página. Creo que he leído, no se pone así. Entonces, ahora vamos a darle tú como principal administrador, le tienes que dar like y así se va a esparcir tu página por todo el mundo, por todos tus contactos, por todo el mundo otra vez y por todo el mundo otra vez. El mundo y el universo y todos lados donde tú quieras. Entonces, el principal importante es que tú le des like y así tus contactos, si tienes 10 mil contactos, pues todos esos van a ver que tú le estás dando like a tu página. Y así ellos se van a dar cuenta que la tienes. Entonces, tú agregas tu fotografía, bueno, lo demás es lo mismo, igual que haces una página de contactos o una página personal. Entonces, ahora que te vas a tu home, a tu pared o a tu perfil, para que tú puedas estar editando esa página te tienes que ir a account o cuenta y le vas a dar use Facebook as page. O sea, tienes que darle click ahí para que, le tienes que dar click ahí para que tú puedas cambiarte o switch, darle switch es cambiarte a tu página. Y en este caso tengo estas tres, le vamos a dar switch, bueno, la primera. Y entonces te va a aparecer este ya lo que es tu página. Ok, aquí le puedes cambiar books, magazine, brand, etcétera, 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 yo le voy a poner otro, ¿sí? Comunidad, actualizar. Le das ok, aquí es una persona, aquí te va a indicar las personas que te están dando like. Aquí los comentarios o qué persona está dando like a tu página, ¿ok? Bueno, este, eso es todo lo que sea hasta ahorita y en lo que te puedo ayudar, espero que te sirva. Y bueno, muchas gracias porque pasaste a mi canal a ver este video y ojalá que te haya servido. Y bueno, déjame tu comentario, alguna sugerencia o todo lo que tú quieras. Que estés bien y que tengas éxito. Muchas gracias. Bye.